Muy buenos días a todos. A todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, en esta ocasión nos hemos trasladado hasta la institución educativa 5119 Villa Emilia, en el distrito de Mi Perú, ya que el gobierno regional del Callao va a dar inicio a la inauguración de este complejo deportivo, nuevo complejo deportivo, que va a beneficiar a más de 600 estudiantes de esta institución educativa 5119 Villa Emilia, ubicado en el distrito de Mi Perú, exactamente en el asentamiento humano Villa Emilia. Estamos viendo en estos momentos al gobernador regional del Callao, Dante Mandrió Picastro, quien se ha hecho presente, y demás autoridades, se cuenta con la presencia también de la directora del Colegio Mercedes Andrade, y el gerente general del Café Román Ambicho Mesa. Señoras y señores, señoras y señores, docentes, locales de familia, estudiantes, de verdad, muy y muy agradecidas de haber hecho esto posible, que tengamos la institución educativa, gracias al gobierno regional, esta cancha deportiva. Aplausos Sé que, sé que han sido dos años, como decía mi alcaldesa, dos años en los cuales los niños no han tenido estos espacios deportivos, y los vamos a utilizar, señor gobernador, los vamos a utilizar los niños, y como decía, esperemos que no sea la última vez, la primera vez que nos reciben, sino sean muchas, muchas más, y el colegio siempre va a decirlo por los brazos abiertos, y también el afectuoso saludo de todos los padres, familiares y niños en general. Por favor, un fuerte aplauso para los alumnos. Ahí estamos viendo que incluso han llegado, bueno, las madres de familia, niños también con sus carteles en manos, agradeciendo por esta inauguración de este nuevo complejo deportivo que va a beneficiar a más de 600 alumnos del Colegio 5119 Villa Emilia del Distrito de Mi Perú. Gracias, señorita alcaldesa escolar, señor representante de UGEL, padres de familia, alumnos. Me es grato nuevamente estar al lado del gobernador y ver la alegría hoy en día de los niños, de todo el trabajo que se ha logrado realizar en muchas instituciones educativas y hoy en día de manera presencial tener a los niños que van a poder disfrutar de una cancha nueva, un alumbrado, con un techo de policarbonato en su tribuna, la cual es una visión que tiene el gobernador para la educación, el deporte. Dicha visión se ha venido dando incluso en pandemia, es por ello que ahora estamos inaugurando esta cancha mientras muchos estaban en cuarentena y todo, el gobernador ha seguido trabajando y ha seguido dando duro porque cree que la educación, el deporte, la cultura es lo que va a hacer que la región sea la más grande. Gracias a todos ustedes, me es grato a mí dirigir el café, el cual dirige el gobernador como presidente y pueda tener esta visión, la visión de que los niños son el futuro de nuestra región. Muchas gracias. Que han sido las palabras del gerente general del Café de Román Arricho Mesa que se ha hecho presente en esta inauguración de este complejo deportivo, nuevo complejo que cuenta con un grato sintético ya renovado e implementado para los más de 600 alumnos que van a salir beneficiados. A continuación el gobernador va a brindar algunas palabras. Un tutti pernicos, un học rieni, un trabajador, nuevo tienen poco tiempo como menino, pero es un riesgo de gente que es la gente que trabaja donde él era directora en el colegio. Bea Emilia, Amilla, Gerente y Café, sem оз e Legenda Cier Guy, él es padre y familia, alumnos, profesores, todos presentes. Nada, una vez más me siento contento de estar en un colegio a throughout the 19 and all the children who we love, is very loved by TParles and 끊aring and pyor original y agradecerle el gesto que estamos haciendo. No hay que agradecer porque es una necesidad hacer estos eventos y yo solamente manejo los recursos de la región Callao. Hay que darle utilidad en las cosas exactas, juntas y llegar a las poblaciones más vulnerables, como este caso. Este que necesita estar ya, sabiendo que estamos dos años pandemias de los niños, las niñas y todos hemos estado prácticamente sin poder salir a espacios públicos como este. El día de hoy, la innovación genera, quizás a partir de ahora eventos y estos espacios nocturnos, porque tienen campos iluminados, y estos niños, que son 700 niños menores, por donde primaria, van a hacer uso de este campo escenario moderno y permitirán hacer deporte. Por supuesto, acompañar con los estudios. Estudios con deporte de la construcción exacta, que permite que los niños crezcan de una manera diferente, que se alejan de las cosas negativas de lo que hizo. El deporte de la construcción exacta, que espero que la directora haga buen uso de este campo, en el sentido de que hagan eventos, oportunos, para que ellos practiquen. Cuando está iluminado, puede ser después de clase, así que es esto. La manera que estos niños se manden a mí, está haciendo eventos normales. Y en palabras del gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, en esta inauguración, se espera que de esta manera también se puedan continuar con las inauguraciones en los diferentes colegios del Callao, se saben que ya los demás colegios también puedan sentir beneficiados ya tras la llegada a la presencialidad de las clases, como bien se sabe, y en el cual también los mismos jóvenes necesitan practicar deporte. Estamos en estos momentos en el Colegio 51-19 de Villa Emilia, en el distrito de Mi Perú, en la provincia constitucional del Callao. Estamos viendo incluso los carteles, donde se visualiza el nombre del gobernador, el agradecimiento por parte de los padres de familia, los mismos alumnos también que han llegado para poder, de esta manera, felicitar. Bien, todos miramos a la cámara, a la cuenta de tres, dos, uno. Están tomando la fotografía protocolar en estos momentos, y vamos a pedir algunas declaraciones desde el gobernador regional. Un fuerte aplauso por favor, y antes de proseguir al tema de la integración de la prensa, vamos a tener la participación de un número artístico, señor gobernador. Repitamos, por favor, a retornar al lugar donde estaba usted antes. Ok, nos mencionan que va a haber un número artístico en estos momentos, por parte de los mismos escolares de esa institución educativa 51-19. van a preparar un número artístico en esta inauguración. Compartan esa transmisión, los invitamos a que puedan compartir esa transmisión, ahí estamos viendo que ya los niños de inicial, ya niñitos pequeños, van a preparar un número artístico en esta inauguración de ese nuevo complejo deportivo que va a beneficiar a más de 600 estudiantes de este colegio en Villa Emilia, asentamiento humano Villa Emilia, del distrito de Mi Perú. ¡Cabe recalcar que este complejo deportivo es un número artístico, cuenta con un sistema eléctrico para la iluminación de este mismo campo para que también de esta manera los niños y los jóvenes en este caso puedan practicar de noche cualquier tipo de deporte también como pueden ver hay un gran sintético ya totalmente moderno y nuevo para poder practicar todo tipo de deportes mallas metálicas graderías para que de esta manera los alumnos puedan disfrutar de este nuevo complejo deportivo y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para Prensa Chalaca TV.